Hola, buenos días. Tenemos la cara de dormido. Este es blog número 2. Comida de... Lo que viene siendo comida de caca. De aquí. ¿Qué estamos buscando? Boyicados. Pero boyicados aquí no hay. O fosquito. Y fosquito tampoco. Vamos a enseñar un poco lo que hay. Estamos en un supermercado. Y vamos a ver qué hay por aquí. A ver. Hago así que llame la atención. Hago raro. Vamos a ver por aquí. Pero vamos para la zona de... Hola, mía, mía, las mega patatas. Mega bolsas de patatas. De los cerdos, de los irlandeses. Si te quieres hartar... Con unos bolsones de patatas... A ver. Ahora para allí, ¿no? ¿Para dónde? Para allí. Venga, vamos. Por ahí... Me huele abollicado por ahí. Están por allí, ¿eh? Ah, me ha enseñado lo del deli. ¿El qué enseño? Este, lo de hot chicken deli. A ver. Les gusta mucho a los irlandeses. Que son muy pesados. Les gusta mucho el deli, hot chicken y el curry y las cosas picantes. Ahí se ve bien, ¿no? Sí. Te sirves tú con estas... ¿Con estas qué? Con esto. Con estos bols. Y coges un poco de naves. Y eso nos puede ir bien para cenar alguna noche. Muy bien. Ya lo tenemos aquí controlado. Vale. Y mira, aquí hay un poco de bollería, pero no os creáis que hay bollicados. A ver. Esto es más parecido a la bollería que hay allí. Que no se sabe nada a lo que es. Y ya está. Ah, mira, eso está bien. Estos dos que han pasado a serrían mucho, pero... Mini Magdalena es de chocolate. Mmm. ¿No? ¿Y cacao lá? Bueno, a ver. Alguna cosilla amarrada y... Ah, los tipos de pan. Los tipos de pan, a ver. Aquí. Ah, no se puede grabar. Sigo grabando que antes... Hemos estado dos horas en el calabozo. Por grabar en un centro comercial. Bueno, en un super. Aunque sí, me ha pasado bastante mal, ¿no? Sí, sí. Además hablaba en inglés, no entendíamos nada. No sé qué van a hablar en inglés en Irlanda. Ya, eh. Pero bueno. Nos han quitado la comida que habíamos comprado. Madre mía. O sea que nada. Aquí se acaba el plot box, ¿no? Sí. Adiós, ven. Bye, bye. 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 Chau. 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 Gracias.